¡Hola! Hoy vamos a hablar de un subgénero de la ciencia ficción. ¿Lo adivináis? Hoy vamos a hablar del steampunk. El steampunk nace como concepto literario en 1987 de la mano del escritor K. W. Jeffer. Por desgracia, sus obras no están traducidas al español. Si hay alguna, no la podéis encontrar, está descatalogada. Yo no he encontrado ninguna referencia en español sobre este autor. Pero bueno, su obra más conocida se llama Morog Night y fue la propulsora de este movimiento. Aunque este concepto se creó en 1987, ya pudimos ver sus características, su origen en obras de Julio Verne o H. G. Wells. Son los predecesores de este movimiento, aunque en realidad sus obras fueron creadas en la época en la que se inspiran estas obras. Es decir, estos autores escribieron sobre un futuro más o menos cercano, en el que especularon cómo serían los avances tecnológicos y pues se quedaron un poco cortos en conceptos o en la ambientación, ¿vale? De esto surge el movimiento steampunk y la ucronía que se crea alrededor de estas historias. Como os decía, el steampunk se engloba dentro del movimiento retrofuturista en el que podemos encontrar otros conceptos como el atompunk con una serie de ejemplo que está últimamente muy de moda que es Fallout, que es la adaptación de un videojuego. Pues esta historia se basa un poco en estos conceptos de retrofuturismo en el que la mayoría son ucronías que imaginan un escenario diferente de un suceso histórico y sobre todo se centran en los avances, ¿no? Esta en concreto, pues, ¿qué hubiese pasado si la bomba atómica hubiese tenido un recorrido mayor en la humanidad? Bueno, ¿y en qué se basa el steampunk? Pues está ambientada durante la primera revolución industrial y la era victoriana y pues lo que sugiere es que este avance tecnológico se ha centrado más en el vapor que en la electricidad. Por lo que todos los inventos que vamos a ver en estas historias van a estar relacionados con el vapor y va a haber un avance en la tecnología diferente del que vivimos en nuestra realidad. Como os decía, el origen de este subgénero lo vemos en H.G. Wells y Julio Verne. Julio Verne podemos ver el carácter más utópico de esta revolución, de este movimiento y en H.G. Wells el distópico, ¿no? Mucho más oscuro y pues viendo las cosas negativas de este proceso. El steampunk no solo es un subgénero de la ciencia ficción que también ha traspasado a otros géneros como la fantasía o el terror o incluso impregnando la novela histórica, sino que se ha creado todo un movimiento artístico alrededor de este concepto, ¿vale? Hay una corriente muy señalada dentro de la fotografía artística en el que podéis ver pues mucha estética steampunk. La estética es súper importante en este movimiento y bueno, como me habéis visto a mí al principio con este gorro, ¿no? Pues como que agarran vestimentas de la época victoriana y los mezclan con elementos de fantasía que pues se han visto en las historias, ¿no? O que se inventan alrededor del concepto, ¿no? Las gafas de aviador, todo con muchos elementos con engranajes y como máquinas evolucionadas pero que se ven antiguas, ¿no? Bueno, os estaré poniendo imágenes por aquí para que veáis el concepto, pero yo creo que el steampunk en general es un concepto que hemos visto bastante y que estamos bastante acostumbrados visualmente de verlo, ¿no? Como os digo, este movimiento ha pasado a otras corrientes artísticas como por ejemplo en la pintura Remedios Varo, pintora española que se exilió a México y vivió la mayoría de su vida allí. Es una de las referentes dentro de este movimiento steampunk y surrealista. Después también ha traspasado al cine, a la pantalla. Una de las primeras obras con esta estética fue Viaja a la Luna de George Méliès. Después otro referente es Brasil de Terry Gilliam. El Castillo en el Cielo de Miyazaki. Steamboy de Kasuhiro Otomo. O La Liga de los Hombres Extraordinarios que en realidad es una adaptación del cómic de Alan Moore con esta estética. Otras adaptaciones que os pueden resonar que tengan esta estética son por ejemplo Van Helsing, una serie de catastróficas desdichas, El secreto de los hermanos Grimm, Sky Captain y el mundo del mañana o Atlantis el imperio perdido. Como veis esta estética no solo está dentro de la ciencia ficción sino que viaja por otros géneros como la fantasía o el terror. Tengo que decir que es un subgénero que en castellano no hay demasiado traducido de obras que pueden estar dentro de este subgénero que sí que se juega con el steampunk y se abre a otros géneros pero que al final pues impera más la estética, ¿no? Jugar con esta estética y pues incluirlo en historias más tirando a fantasía como puede ser Cazadores de Sombras, como puede ser La Materia Oscura de Philip Pullman o La Invención de Hugo Cabret. Ya os digo que en cuanto a estética podéis encontrar muchas novelas de otros géneros pero dentro de la ciencia ficción es verdad que la especulación que este subgénero pues puede aportarnos se ha quedado un poco corta ahora mismo, ¿no? Ya que pues las ucronías que crean con el vapor pues puede que cuando H.G. Wells y Julio Verne escribían sobre esto fuese una idea más potente pero en estos tiempos pues se ha quedado un poco corta en ese aspecto, ¿no? Ahora os voy a decir algunas novelas que no he leído pero son referentes dentro de este subgénero y otras que he leído. Uno de los referentes de este subgénero es La Máquina Diferencial de William Gibson y Bruce Sterling. También tenemos una trilogía que empieza con la novela Leviathan de Scott Westerfeld que esta es una trilogía juvenil y que tiene muy buena pinta. Otro referente clásico de este movimiento lo encontramos en Frankenstein o en El Último Hombre de Mary Shelley, ¿vale? Este libro yo lo tengo pendiente al igual que Frankenstein pero simplemente quería enseñaros la maravillosa edición que encontré el otro día en el Red Read y justo estaba pues yo escribiendo sobre este vídeo y dije hola, está ahí, me está esperando para que me lo lleve a casa, ¿vale? Bueno, pues esta historia es todo un referente en el género de la ciencia ficción y tengo muchas ganas de leerlo. Otra novela que tengo pendiente y que es muy importante dentro del género es Las Puertas de Anubis de Tim Powers. Novela que además entra dentro de los viajes en el tiempo. Deciros que, como ya os comenté en el vídeo de subgéneros de la ciencia ficción, que si no lo habéis visto os aconsejo que lo veáis para que entendáis un poco más conceptos de los que estoy hablando aquí, pues al final hay muchos híbridos en la ciencia ficción. Hay historias que comparten más de un subgénero porque pues puede haber como aquí viajas en el tiempo, puede haber distopías, puede haber ucronías y steampunk, ¿vale? Creo realmente que el steampunk, aunque esté considerado como un subgénero, atiende más a conceptos estéticos que a temática, por así decirlo. Aunque influya mucho, ¿no? Como os digo, la ambientación y el momento histórico en el que está ambientado. Un autor moderno que escribe novelas con temática steampunk y que tengo muy pendiente es China Mie Bai. No sé si he pronunciado bien su apellido. Con obras como La ciudad o La estación de la calle perdida, pues podemos encontrarnos obras de steampunk. Tengo muchas ganas de leer a este autor. Y ahora os traigo tres obras de esta temática que he leído. Como veréis, es una temática que sí que he disfrutado mucho en cine, en televisión, en otro tipo de obras, pero dentro de la literatura no he leído tanto. Por lo que, pues, me pedisteis bastante este vídeo y he querido hacerlo también como para investigar y apuntarme pendiente sobre este género. El libro que os voy a enseñar ahora es una novela de fantasía que adaptaron a cómic y que realmente lo que tiene de steampunk es más la estética porque realmente podría haber estado ambientada en la época en la que suelen estar ambientadas las historias de steampunk, pero estamos hablando de un mundo de fantasía, ¿vale? Por lo que, pues, los tiempos no coinciden, pero aún así creo que estéticamente es una obra steampunk. Os estoy hablando de Windhaven o Refugio del Viento de Josh R.R. Martin y Lisa Tattel. No quiero hacer spoilers. La estética es muy steampunk, ¿vale? Y bueno, entraría adentro, pero claro, no es ciencia ficción como tal. Después tenemos el mapa del tiempo de Félix J. Palma. En realidad, toda la trilogía victoriana es para mí uno de los mayores referentes de steampunk que tenemos no sólo aquí en España, sino en el mundo, porque ha sido una trilogía pues traducida a muchos idiomas y de verdad es una auténtica maravilla. No quiero ser Kamsina porque, pues, bueno, la verdad es que hace mucho que no hablaba de ella, puede ser, pero recuerdo que mis primeros años por aquí daba mucho la lata con esta trilogía, pero es que de verdad me parece una maravilla en cuanto a los temas que trata, al homenaje que hace de las novelas de H.G. Wells y a toda la estética que hay detrás, ¿vale? Además, el escritor Félix J. Palma ha sacado hace nada una novela que tengo muchas ganas de leer, que creo que también tiene esta estética, aunque tira más para fantasía, ¿vale? y tiene muy buena pinta. Os aconsejo mucho que sigáis su obra. En esta primera novela, como podéis deducir por el nombre, pues también hay una mezcla de temas, ¿no? Porque hablamos de viajes en el tiempo, pero bueno, también se van mezclando otras temáticas y durante la trilogía podemos ver otras referencias a la ciencia ficción. Y por último, os hablo de Bone Shaker de Cherry Priest, que es mi actual lectura, no la he terminado, pero estoy en ella. Esta historia creo que no la suelo ver mucho, cuando he estado investigando no la he visto mucho como referencia para este subgénero, pero creo que es de lo más steampunk que he leído yo en mi vida, ¿vale? Es steampunk puro y duro. O sea, una maravilla, tanto en la historia que cuenta como en la estética. Tiene una segunda parte que se llama Clementine, que también la tengo ahí en la estantería y nada, esto está descatalogado, como podéis imaginar, pero lo podéis encontrar muy fácilmente de segunda mano. Bueno, hasta aquí mi vídeo sobre el steampunk. Espero que os haya gustado. Contadme si conocéis este movimiento, si os gusta, si habéis leído sobre este subgénero, si habéis visto películas sobre esta temática o incluso si os habéis disfrazado en algún momento con estos atuendos que a mí es que me alucinan, me flipan, me encantan. ¿Algunas de mis fotografías podrían ser de este rollo? ¿Podrían serlo incluso más? Estaría interesante. Si tenéis alguna recomendación más, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Un abrazo, adiós.